Donald Trump y Andrés Manuel López Obrador El virtual ganador de la contienda electoral por la presidencia en México, Andrés Manuel López Obrador, reveló que recibió una llamada del presidente Donald Trump como un primer contacto para tratar temas binacionales. «Recibí llamada de Donald Trump y conversamos durante media hora», indicó el líder de Morena, quien será el dirigente de México en su tercer intento, después de perder los procesos de 2006 y 2012. AMLO dijo que habló con el republicano sobre «un acuerdo integral», pero no precisó si sería el que adelantó durante su cierre de campaña algo parecido a lo que fue la Alianza para el progreso aunque dijo que con ello se buscará generar empleos en México, y con ello reducir la migración y mejorar la seguridad. El morenista, quien reconoce que no habla inglés, dijo que el trato fue «respetuoso» y que los representantes de cada equipo mantendrán un diálogo. Recibí llamada de Donald Trump y conversamos durante media hora. Le propuse explorar un acuerdo integral de proyectos de desarrollo que generen empleos en México, y con ello, reducir la migración y mejorar la seguridad. Hubo trato respetuoso y dialogarán nuestros representantes. Andrés Manuel, arroba López Obrador barra baja, julio 2, 2018 Anoche, el presidente Trump felicitó con un tuit a López Obrador y dijo que tenía «ansias» de trabajar con él por el bien de los Estados Unidos y México. Sin embargo, en una entrevista transmitida el domingo en Fox News, pero realizada días antes, el republicano advirtió que si la cosas no iban bien con quien ganara la contienda electoral castigaría al vecino del sur con aranceles en autos. Durante su compañía, López Obrador defendió a los inmigrantes que deben dejar sus lugares de origen en busca de nuevas oportunidades pero criticó a los gobiernos de su país por no generar mayores y mejores empleos. En la Casa Blanca, el presidente Trump dijo que confiaba en que se pudieran lograr acuerdos para mejorar la seguridad en la frontera, hasta que se fortalezcan las leyes migratorias. Lo que hizo la princesa Diana cuando se enteró de 1 de julio de 2018 ¿Cómo ver la Copa Mundial Rusia 2018 por Internet? 13 de junio de 2018 Otro futbolista sale del armario 1 de julio de 2018 5 remedios para combatir las canas rebeldes 29 de junio de 2018 Se entera que su pareja le es infiel gracias al repartidor de comida 2 de julio de 2018 ¿Qué es el metabolismo y cómo aumentarlo tanto en hombres? 29 de junio de 2018 Los vecinos denuncian a un niño por cortar la hierba 2 de julio de 2018 El mejor maquillaje para piel madura de mujeres de 40 años En adelante 28 de junio de 2018 Comienza a soltar detalles sobre lo que hará con México 2 de julio de 2018 Restaura la piel flácida del cuerpo Usando estas 5 cremas 29 de junio de 2018 Estadounidense Es tachada de Neandertal Por cazar a jirafa Negra 2 de julio de 2018 3 trucos para acelerar el orgasmo En la mujer 25 de junio de 2018 Unos pescadores encuentran algo increíble Lo alto de un iceberg 1 de julio de 2018 ¿Qué es y para qué sirve el yodo? 27 de junio de 2018 Video Tiburón muerde a chica y la arrastra al agua 2 de julio de 2018 ¡Suscríbete al canal!